Me sentí la voz, me sentí la voz Y me inserció en el voz De pauna hasta el sol Pero me dijo, no te acobes Cazas y pastel y no pusier A callar los dejo la voz Me dijo, me sentí la voz De pauna hasta el sol De pauna hasta el sol Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!